Hola amores, bueno, hoy empezamos el vlog tardísimo a las 8 de la tarde Pues nada, esta mañana he trabajado, he llevado un día de locos, pero bueno He trabajado a casa de Teresa, luego me he ido a correos a enviar unos cuantos paquetes Luego he llegado a casa, bueno me he ido a comprar un lechuga y un par de cositas que me compré el otro día Y nada, voy a hacer unas rellenas para cenar Las tengo ya en el microondas, si sabéis que yo las hago en el microondas Aquí las voy a hacer con carne picada, atún y un poquito de román y queso Y ya está, esta carne picada de momento solo tiene sal Y luego le voy a añadir un poquito de vino, no tengo vino blanco entonces le añado vino tinto Y un poco de ajo y orégano, ya está, nada más Vamos a hacerlo esto bien, mirad, así de sofrito Es que me he tirado toda la tabla encima de jabones Me han salido bastantes pedidos esta semana y grandecitos Así que estoy súper agradecida, de verdad No tengo tiempo para nada, pero bueno, no importa, hay que hacerlo Nos viene bien ese dinero y más ahora Más ahora, sobre todo este mes, así que muy, muy, muy bien Bueno, dejadme que haga la carne y nada Ah, Víctor está en el piso Ha empezado hoy a pintar ya lo que es el comedor ¿Pintar o el cajón de la persiana? No lo sé Es que los cajones de las persianas están realmente muy, 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 muy malos Están podridos y Víctor os ha dicho que claro, como tiene que pintar, pues quiere arreglarlos él Son de madera, son de estos antiguos que sobresalen para afuera Y claro, los quiere arreglar y luego ya pintarlo y dejarlo bien pintado Como el que visteis en la habitación de matrimonio, que sé, lo arregló él Y ya está, así que nada, se avecina mudanza Se avecina mudanza El pobre Víctor está agotadísimo Vale, a esto aún le queda Yo voy a rondas de 7 minutos A ver cómo tengo la esquina esta Pero bueno Ahora voy a ponerle un poquito de vino de este tinto Que es para cocinar Nosotros no... Sí, a lo mejor un chupito o así Pero es que... Ya está Un poquito, nada más Un chupito de vino Y ahora es cuando le pongo un poquito de ajo en polvo Ahí está Luna, lunera Que me tiene loca Y oreja Luna, por favor Vale, aquí tengo un poquito de tomate De este de brick Que estoy terminando el tomate frito Y nada, dejadme que haga la carne, ¿vale? Bueno, pues ya hemos cenado Son las 10 de la noche Y Víctor se ha quedado sin móvil Como le gusta ir por la vida sin funda Se cree el más chulo que nadie Pues se le ha caído aquí en la cocina El móvil dice No Se me ha caído encima del pie Mira si se le ha caído encima del pie Que ha muerto el móvil Se lo ha cargado Se lo ha cargado Menos mal que teníamos un móvil de reserva Que el cuñado ¿Eh, cariño? Que el cuñado lo arregló Estaba todo cagado Que ya me he quedado sin móvil Cariño, ¿has aprendido a que tienes que ir por la vida con funda? Sí Es que las fundas previenen muchas cosas Entonces Se ha caído sin móvil Yo a las chicas del YouTube ¿En serio? En serio Sin móvil, chicas Llevo tiempo diciéndole Te vas a quedar sin móvil Te vas a quedar sin móvil Te lo vas a cargar Patapum Ahora Móvil a tomar por saco No es mal que teníamos uno ahí de reserva Bueno, de reserva Es el destino No me sabía que quería que morir Sí, me parece perfecto Pero vamos Que los móviles No son nada baratos Lo sé ¿Sabes? Ahora es que estoy haciendo el bocata para mañana Para el currelo Y eso Pues nada Le he puesto el WhatsApp Ya le he arreglado lo que es la agenda Estaba blanco Cuando ha visto que no le salían los números de teléfono Ni nada Y que le salían los números de WhatsApp Pero en la agenda no Se ha puesto lila Lila, verde, azul, amarillo y todos colores Ven aquí, cariño Que hace días que no sale Mira Bueno, visete Es que se estaba duchando Se ha puesto de todos colores Y yo, mirad Bocata para mañana Pues nada No os he enseñado las berenjenas rellenas Porque como le ha pasado lo del móvil Ya no he grabado más Y... Mira Mira, mira, mira Cuando ha visto que no podíamos poner Facebook Porque ni me acordaba de la contraseña ni nada Mira La ha entrado un soponcio en el cuerpo Ay, qué desastre Pero nada Aquí está la venda Que la ha solucionado todo al final Vale Bueno, pero mira Ya tienes WhatsApp Ya tienes otra vez la aplicación del banco Ya tienes tu Facebook Facebook Tienes tu móvil nuevo Claro, las fotos y los vídeos Pues no, eso ya lo ha perdido Pero bueno Como lo sube todo en Facebook Se lo descarga y ya está Y eso Y eso Bocatas listos para mañana Cari, tengo los bocatas encima del micro, ¿vale? Vale No los pierdas Ah, y puré para Teresita Que le he hecho un puré de patata y zanahoria Riquísimo Y ya está Yo He fregado un poco Pero claro Como he hecho el puré Hemos cenado Pues todavía me queda ahí Otra fregada Y Fregaré mañana Nos vamos a la cama Porque son ya las 10 Y estoy reventada Mi vida, ven aquí y saluda a la gente, por favor Ya, saluda a la gente Y la compra de hoy No, mamá ha ido a comprar pañuelos para Teresita Para Teresita Que no tenía No me copís Ah El café no le he comprado Mi cacho es el amor Bueno, pues le voy a llevar del mío Porque no 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 tenía Le llevaré este Y como ella tiene un bote De café Lo rellenaré Como ella también toma es café y no Pues lo llevo del mío Y se lo relleno y ya está ¿Eh? Sí Bueno, mamá va a fregar esos cacharriles Porque mañana ¿Qué comemos mañana tú y yo, garilla? De qué ¿Eh? ¿Qué nos apetece mañana comer? Lechuga Lechuga y qué más? Zanahoria No, hombre Algo Mamá tiene peixet ¿Hacemos peixet? No Hola Explícale a la gente Yo voy a fregar ¿Te explico qué? Lo del móvil ¿Qué has hecho? Para descargarlo Vamos a ver El móvil estaba chungo Es el destino Pero ¿por qué? Se tenía que caer Porque estaba chungo Puta pelota Mira Estaba chungo Por ir sin funda Mira Porque se cayó un día Se cayó Y no iba Y después papá Coge el móvil Y Lo revienta Está en la mesa En la pala En la mesa Y luego lo coge Y está A ver Es que Cuando me he escuchado Porque el móvil No se ha encendido Porque estaba ya chungo Bueno Chungo no Que se ha fundido Tú también estabas chungo Me ha entrado muy mala leche Nada Que cuando se te ha caído Se ha muerto Y de la pala Y Y Y después Ibas a morir Pero Pero a tope Le he metido Unas Amantapalos Y se ha quedado Estropeado Se ha quedado Cristalino Bueno Que has hecho Y el piso amor De mi vida Pintar Pintar Que no te ven Mi amor ¿Eh? Y preguntar Ay Me gusta Tampoco Que eres blanco Nero Que tengo Que Blanco por ahí Eso es de la pintura Ah si Como está pintando Guau Para nada Si aún no te oigan Las manos Pues ya queda Menos Estoy pintando El comedor Le he pedado Una pasta de hoy Mañana Voy a intentar Recortar La segunda La segunda Pasa de recortar Pegarle La tercera Pasa de blanco En algún sitio De la segunda Y en otro sitio La tercera Guau Para Como Tengo una mujer Que quiere Que nos vayamos ya Pues yo Estoy Ahí Pegando Pero Me intento Para arriba Para abajo Pero no me entero Parece un abuelo Porque quiere celebrar Su cumple ahí Porque aún no La hemos celebrado Pero si eres el primero Que te quieres ir De ahí Que yo Pues obviamente No es de la casa Aparte No digo de papá ¿Y? Vamos a ver Yo me quiero ir Porque quiero tener Mi familia En mi casa Nuestra casa Eso es malo Sí Porque es nuestra No es que ya No estoy diciendo Que soy yo La que me quiero ir Ni que tú no quisieras Adiós Puedes pintar Puedes en su sitio Por favor Sí Pintar Te mirar en el comedor Y pasar a la habitación Del niño Para poder Ir avanzando Muy bien Algo más cariñón Me faltará la habitación Del trastero El trastero Estará llena de trastos Que luego se quedará Medio vacía Ya podría yo Arreglarla Lo que el comedor Ya se ha quedado El cafón hecho Los enganches Terminados Vale Está todo Más o menos bien ¿Vale? Vale ¿Algo más Mi amor de mi vida? No Ay Dame el plástico Ese que lo tiene Estoy cansadísimo Me das un abrazo Y un achuchón Sí ¿Te apetece? No te devoraba ¿No? No Es todo amor ¿No? Sí Vale Estás contento Ya tienes tu Facebook Sí, cariña Le quitas tú el Facebook a esta Y se muere No, no es verdad ¿Cómo que no? Mira tú Cuando te he dicho No sé si conseguir el Facebook Cari Que tú te morirías Si no tuvieras ese Facebook Instagram Todo Cari No me digas mentiras Di la verdad Cari A mí me han robado Facebook Y no me he muerto Cari Pero te has tenido que volver a empezar de nuevo Desde cero Y empiezo de nuevo No Esta tía es crispada Me muero por lo de los jabones No, no Pero es todo cariño Que no cariño ¿Y Instagram? Es que yo no ¿TikTok? Vamos a ver Instagram lo uso para lo de trabajo ¿Y TikTok? Para los jabones como YouTube Yo no uso TikTok Ah ¿Y para alguna aplicación aparte? YouTube Ah, pues YouTube Es lo único YouTube Ah, YouTube ¿Que si te lo quitan? No, pues para eso está YouTube Para reclamar y que me lo devuelvas Ah Vale Yo no puedo vivir sin YouTube No, solo sin Facebook Bueno, sin Facebook, YouTube, Instagram Tú publicas todo lo que haces Y todo lo que ves Yo no Hace tiempo que no publico nada A ver Yo el Facebook lo uso para los jabones Sí Cuando ves que entro para los jabones Mi vida ¿Sabes que tienes un cuello ahí pateando marrón? No, estoy Me duele ¿En serio? ¿Todavía estás? Sí Estoy roja Anda Estamos chucho Vale A ver ¿Qué hora es? Mira A dormir A ver cariño Hoy pasa papel y cartón Baja la bolsa azul Acabo de llegar Baja la bolsa azul Que hay ahí fuera La dejas enganchada Y mañana cuando te vayas a trabajar La entras por fin ¿Vale? La bolsa La azul Que hay ahí afuera Tres meses Pequeño o grande Es la de cartón Te he dicho Baja la bolsa Que hay ahí azul Que hoy toca Papel y cartón Y aquí no hay nada Para bajar A ver Pues déjala A ver mi vida Vamos a despedirnos Por favor Que nunca te despides Hace días que no sales Espera ¿Qué haces? Ay Mira es que con este trípode puedo subir Que ya somos tres mil Somos más de tres mil Hasta youtube me ha felicitado Muchas gracias a todos por vuestro apoyo Y sabéis que os queremos Y todo lo que nos hacemos Todo lo que hacemos Youtube no nos ha felicitado Ha sido otra página que nos ha felicitado Todo lo que hacemos lo hacemos por vosotras Gracias vosotros Para que paséis un buen momento Gracias por vuestro apoyo Os queremos Cari las gafas Ya me las has elucinado Que manía tienes tío Cuando te de yo por ti Y digas algo Verás ¿Lo has entendido? No Venga despídete mi vida Ya lo he hecho cariño Y el chaucho chi Todas espiran el chaucho chi Pasad buenas noches Sabéis que os queremos Vale Y si lo ven a las doce del mediodía Hasta luego Maricarmen Maricarmen Maripili Chao choo chi Mira Maripili Yo sigo una que se llama Maripili Desesperada Pues desesperada Por nuevo mamá Hasta luego Esto es una casa de locos O la brinda eres tú Que no te dejes que 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 te dejes Gracias por ver el video.